Antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación, ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada, tan es así que por eso conté ese chiste. Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada, de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia, ellos son capaces de todo, yo no, no somos iguales, yo tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos, no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia? Los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la presidencia, corrupta, otros aspirantes, corruptos y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía y todos los medios, con honrosas excepciones, desde luego el Reforma, Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a mencionar, nada más aclarar eso, no tengo por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes, pero vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan. afortunadamente la gente nos tiene confianza y saben que nosotros no somos perversos, no somos como ellos. Por eso no pasarán lo que diga mi dedito, pueden inventar lo que sea y no pasan, porque tenemos un pueblo muy consciente. A ver si ponemos lo que sucedió ayer. La gente ni se enteró los que estaban viendo o escuchando la conferencia. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Ah sí? Ya no, entonces mañana. ¿Qué escuché? Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. no oigo por acá, por el otro que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200 ¿ustedes creen? Bueno, adiós ¿ustedes creen que si yo escucho que me están preguntando sobre eso no contesto ¿pero qué cosa? ¿qué escuché? Nada nada, por eso me acordé de ese chiste que era puro grito, no escucho y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé son unos perversos malos de Malolandia pero no pasarán no pasarán qué bueno que tenemos este medio estas mañaneras para poder aclarar porque si no imagínense con toda la lanzada en televisión en radio en los periódicos ocho columnas en reforma ¿cómo? aclaramos se está haciendo la investigación corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco lo tiene que resolver la Fiscalía General si estamos nosotros ayudando en la investigación hay un grupo de especialistas de la Secretaría de Seguridad especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco nosotros estamos ayudando vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está pidiendo el gobernador de Jalisco es muy lamentable muy triste esto que está sucediendo hay varias hipótesis pero hay que esperar no adelantarnos vamos a que se avance más en la investigación y si hay algunos avanzos en la investigación pero vamos a esperar